Saludos, ¿qué tal amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública? Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta conversación en la que vamos a estar hablando sobre el avance, el desarrollo de las terapias inmunológicas para tratar enfermedades inflamatorias del intestino y la conversación la vamos a tener con un recurso muy especial, no solo por su conocimiento y su experiencia profesional, sino además porque aporta aquí mucha información y sobre todo sensibilidad partiendo de su experiencia personal con la enfermedad de inflamatoria del intestino. Así que les presento al doctor Ahmed Morales Jorge, ese es su segundo apellido, gastroenterólogo y con quien conectamos de inmediato esta tarde, esta noche. ¿Cómo está doctor? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte y poder compartir con todos ustedes esta tarde. Gracias, igualmente, gracias por estar disponible y antes que todo feliz Navidad. Igual, igual para ti y toda tu familia. Muchas gracias, igualmente. Bueno, doctor, yo quisiera comenzar a propósito de que estamos en Navidad por aquello de compartir alguna orientación general. Vamos a estar hablando específicamente de la colitis ulcerosa y aunque se desconoce la causa de esta condición que, ¿verdad? Está asociada a una respuesta inadecuada del sistema inmunológico, pero como estamos en un periodo en el que nuestra agenda diaria se altera, nuestra quizás alimentación también se altera, las personas con esta condición deberían tener quizás una precaución especial al momento de decidir qué van a ingerir, qué alimentos van a ingerir, qué bebidas van a consumir. Esa pregunta es bien interesante y a menudo me surge esta pregunta a través de toda mi trayectoria de gastrointestinal con los pacientes porque intuitivamente asocian estas condiciones a la dieta. Pero aquí lo importante que hay que entender es que el paciente que tenga la condición controlada con los medicamentos que utilizamos, mientras estén bien controlados, literalmente no hay necesariamente ninguna restricción como tal en la dieta. Pueden comer libremente, salvo ciertas excepciones, dependiendo cómo sea el desarrollo de su condición, pudiera ser que haya que hacer algún tipo de restricción, pero la inmensa mayoría de los pacientes realmente lo que importa es que tengan la condición controlada a cabalidad y mientras estén controlados no van a tener problemas. Ahora, si tienen la condición descontrolada, ahí es donde entonces aplica que no importa lo que coman, van a tener problemas de diarrea, sangrado, porque realmente no es la comida per se. Es que el intestino al estar inflamado no está absorbiendo y manejando los alimentos adecuadamente. Ay, qué bueno, doctor. Qué bueno que nos hace esa aclaración y aquí pues quiero subrayar el que esta información parte obviamente de su, de su, como establecí en la introducción, de su conocimiento, su estudio y su experiencia profesional, pero además de su experiencia personal como paciente de colitis ulcerosa. Claro, y personalmente te voy a dar mi experiencia. Actualmente estoy muy controlado. La condición la tengo controlada desde hace aproximadamente 15 años atrás y yo no tengo ninguna restricción en la dieta. Como de todo, hago de todo, trato de hacer mi vida lo más normal posible y no he tenido nunca ningún problema. Lo único que sí yo recomiendo a los pacientes es que a la hora de comer y pues las reuniones familiares se presta para esto, que las comidas las dejan fuera de la nevera por mucho tiempo o no están a una temperatura adecuada que podría propiciar el desarrollo de bacterias que sí pudieran dar envenenamiento por bacterias, politis infecciosa, entre otras cosas, que esto sí pudiera desembocar en que la condición controlada se pudiera activar. Y eso sí es lo que tienen que estar pendientes. El manejo y el procesamiento de los alimentos, particularmente las navidades, donde hay mucha conglomeración de familiares y comidas pues fuera de los ambientes donde normalmente se almacén. Ay, qué bien. Pues gracias por esa recomendación, doctor. Vamos a hablar ahora sobre la evolución de los tratamientos para tratar la colitis ulcerosa. Como por ejemplo, entiendo que fue precisamente este año, hace unos meses, que la FDA, la Food and Drug Administration, aprobó el uso de Ozanimod, ¿verdad? Como una de esas terapias de inducción para tratar la colitis ulcerosa. Correcto. Sí, el Ozanimod se aprobó hace alrededor de tres, cuatro meses atrás y curiosamente estoy ahora virtualmente en la convención de Crohn's y Colitis de Orlando. Es todos los años allí y se está hablando mucho de los ánimos o de ceposia porque el producto acaba de salir y sinceramente el futuro de los pacientes que tienen esta condición realmente es maravilloso porque tenemos muchas más alternativas para ofrecerle al paciente. Y se va a convertir, que yo creo que te hice esta broma en una entrevista entera que se va a convertir en el concepto de restaurante. Que le podamos ofrecer un menos. Un menos. El paciente puede escoger, de acuerdo a su estilo de vida, preferencia, entre otras cosas, de poder decidir, me gusta X medicamento, por tal razón, tal razón, tal razón, tal razón. Y muchos de ellos te van a dar cuenta que varias alternativas pudieran aplicar al paciente. Una y otra excepción pudiera ser que me incline por un producto sobre otro, pero en muchos de ellos varios productos pudieran aplicar y pudieran hacer un buen trabajo. Qué bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento en específico? Te lo voy a hablar en los términos científicos que entiendan la mayor facilidad posible y después lo voy a hablar un poquito más en arroz y habichuelas. Básicamente esto lo que hace es que es una molécula que inhibe o evita el tráfico de los glóbulos blancos desde los órganos linfáticos hacia las áreas de inflamación. Lo que sucede es cuando en el cuerpo hay inflamación, pues los glóbulos blancos, pues esto es parte de las defensas del cuerpo, van a estas áreas de inflamación a montar la respuesta inmunológica. Y en el caso de colitis, pues esta respuesta inmunológica fuera de proporción es lo que desemboca en la condición. O sea que lo que estamos tratando de evitar es que estos linfocitos, los glóbulos blancos vayan a esta área de inflamación. Y en arroz y habichuelas eso es lo que estamos haciendo. Estamos evitando que el flujo de glóbulos blancos hacia los tejidos inflamatorios en el intestino. Entonces, supongo, a base de lo que me dice, que lo maravilloso de este medicamento es que evita ese tránsito que se traslade en esos glóbulos blancos específicamente al área inflamada. No va a prevenir que llegue a otras áreas del cuerpo que posiblemente lo necesiten. Correcto. Sí, es selectivo para las áreas de inflamación, en este caso el colo. Muy bien. ¿Qué pacientes se pueden beneficiar más? ¿Hay alguna distinción, digamos, algún perfil de un paciente que sea mejor candidato o candidata para este medicamento? Fíjate, ahora mismo potencialmente cualquier paciente pudiera ser candidato a terapia de ceposia y se le pudiera iniciar al paciente de primera línea, como nosotros llamamos. La única restricción mayormente va a ser el plan médico que nos va a restringir como el producto nuevo que salió. Pero no vamos a ver quizás que se utilicen otros productos. Pero curiosamente en la convención que estoy viendo ahora se ha hablado muy bien del producto y que el perfil de seguridad principalmente compite muy bien con los otros productos que hay en el mercado porque eso es una de las preocupaciones que tienen nuestros pacientes. Que estos medicamentos, como son supresores del sistema inmunológico, pues tienen unos riesgos y tienen unas cosas que acarrean. Que son bajos, pero existen riesgos de linfoma, por ejemplo, cáncer de piel, entre otras cosas. El ceposia, curiosamente, o los ánimos, estos riesgos son más bajos que los productos que han salido en el mercado en años anteriores y que compiten muy bien en cuanto a perfil de seguridad. Aquí la restricción mayormente va a ser cómo jugar con los planes médicos. Ok, eso es bueno. Ya sos otra batalla. Doctor, ¿está considerado o sánimo como es en efecto una terapia biológica? No, porque las terapias biológicas y ahora de hecho estos otros puntos que se le ha dado énfasis a lo que pasa es que como están saliendo estos productos que se les llaman moléculas pequeñas, o sánimo de uno de ellos. Entonces se ha querido como tratar de salir de lo que se llama el término biológico, que el término biológico aplica a otros de los productos y ahora lo que se está tratando de utilizar es el término sombrilla para abarcar los biológicos más las moléculas pequeñas y ahora el término que se está recomendando utilizar es abarcar biológicos más las moléculas pequeñas, que las moléculas pequeñas está incluido los sánimos. Doctor Morales, hubo una brevísima interrupción en la señal y realmente no alcanzamos a escuchar el término sombrilla que estaba describiendo. Ok, el término sombrilla que se está recomendando ahora en vez de llamar biológicos, porque estas moléculas que están saliendo ahora como a los sánimos no son biológicos. Lo que se está recomendando ahora es que se les llame terapias avanzadas. Y terapias avanzadas recoge lo que es los biológicos y las moléculas como a los sánimos. Ok, que son moléculas pequeñas. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia quizás principal o las diferencias principales entre los tratamientos de moléculas pequeñas y las terapias biológicas? Las terapias biológicas son de manipulación del sistema inmunológico y directamente usando anticuerpos, que pudieran ser desarrollados de diferentes maneras dependiendo cuál sea el biológico que utilicemos. Pero entonces estas moléculas pequeñas lo que hacen es supriman o actúan en ciertas partes de la cascada del sistema inmunológico sin el utilizar anticuerpos. Y hace un efecto, vamos a decir, similar al utilizar anticuerpos creados en el laboratorio, como son el ejemplo de los biológicos. Y de los biosimilares que ya han salido, que los biosimilares a un paciente me dijo bromeando que era como usar el biológico, pero la marca esta de, como este, la marca de Costco. Ajá, ok, 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 sí, sí, sí. Así me describieron lo que eran los biosimilares y curiosamente pues tiene toda la razón y los Kirkland, es una cosa así. Pero entonces los ánimos y otras moléculas que van a salir similares a los ánimos, pues van a ser, van a suprimir el sistema inmunológico pues de maneras distintas. Ok, ¿cuál? Aquí yo sé que los pacientes quieren recibir aquel tratamiento que produzca menos efectos secundarios, pero a la vez tenemos que buscar entonces el que sea más eficiente. Correcto. En ese análisis están más o menos a la par los biológicos versus terapias de moléculas pequeñas como osánimos. Sí, los ánimos del perfil de seguridad vamos a decir que es mucho mejor que el de los biológicos, pero hay que recordar también que el de los biológicos realmente los efectos adversos que pudieran tener, tampoco que sean tan grandes como que para que un paciente diga, Dios mío, este riesgo es completamente inaceptable. Pero sí ciertamente los ánimos y estos productos que van a salir ahora en el futuro van a tener la ventaja que obviamente tienen la conciencia que los pacientes tienen estas preocupaciones genuinas y nosotros también como médicos tenemos las preocupaciones que queremos ofrecerle a los pacientes terapias eficaces y seguras. Y eso es lo que se está, ese es el norte de las terapias futuras que van a salir. Así que volviendo a ese planteamiento que usted hizo hace un rato, que realmente aquí cuando hablamos de tratamientos para colitis ulcerosa ya básicamente se le puede presentar al paciente o menos, va a depender del estilo de vida de la persona, si se le administra ¿se le recomienda terapia biológica o con moléculas pequeñas? Correcto. Como te mencioné anteriormente aquí el factor limitante realmente es el plan médico. Pero vamos a olvidarnos de los planes médicos, vamos a decir que estamos en un mundo ideal donde no, porque el sueño de todo médico que trata pacientes y vamos a hablar del caso ahora de Crohn's y Colitis. Nosotros deseamos personalizar el tratamiento lo más posible y no solamente pues darte X tratamiento porque X tratamiento pues trata tu condición y ya y esto es lo que hay. Si no, uno pueda ajustarlo a todo lo que es el paciente y tomar en consideración cuáles son sus estilos de vida, sus preferencias, su trabajo, por ejemplo. Hay algunos de los biológicos que son por infusiones cada ocho semanas. Ahora imaginar que para algunas personas, para algunos pacientes va a ser incómodo pues tener que ir, salir de sus trabajos tres, cuatro horas para infundirse un medicamento en un centro de infusión. Y entonces ahí para algunos pacientes quizás les gusta, les sea atractivo. Eso pues todos los pacientes son... Muy bien. Así que realmente son eficaces. Entonces es aquí lo principal a considerar, aparte de la aprobación o no del plan médico, la conveniencia del paciente en términos de cuándo y cómo. En la inmensa mayoría de los pacientes uno podría hacer eso que te acabo de mencionar. Pudiera haber alguna que otra excepción que, vamos a decir, la idiosincrasia de la condición del paciente amerite sinceramente que nosotros como médicos nos inclinamos por un producto sobre otro. Y pues lamentablemente uno se lo pone al paciente así, uno le explica las razones de por qué prefiero este medicamento sobre el otro. Y pues uno se lo expone al paciente, el paciente toma la decisión, por supuesto. No es que los otros tampoco sean correctos, pero pudiera haber casos donde X tratamiento pudiera hacer mejor efecto que el otro. Comprendo. Doctor Morales, quiero aprovechar, ya que usted mencionó hace un instante la enfermedad de Crohn's, quizás repasar las diferencias entre enfermedad de Crohn's y colitis ulcerosa, que son muy similares y tendemos a confundirlas. Y si los medicamentos, al menos en su mayoría de los que hemos estado hablando, se pueden utilizar para cualquiera de las dos condiciones. Ok, aquí hay varias preguntas que son interesantísimas. La enfermedad de Crohn's, yo le llamo la primer mano. Es una condición que también inflama el intestino, pero a diferencia de colitis, y colitis, es única y exclusivamente el colon. Ninguna otra parte del intestino se va a ver afectada, pero si los pacientes pudieran tener algo que se llama manifestaciones extraintestinales. Que esto lo que significa es que los pacientes pudieran tener otras manifestaciones de la condición, pero no necesariamente en el colon per se, como por ejemplo, rayos en la piel, dolores en las articulaciones, entre pues muchísimas otras también, que el Crohn's lo pudiera hacer también. El Crohn's, una de las peculiaridades que tiene, es que te pudiera afectar literalmente cualquier parte del tracto gastrointestinal. Entiéndase, esófago, estómago, intestino delgado, el colon. El Crohn's tiene otras complicaciones que colitis no da, como por ejemplo, presencia de fístulas, que las fístulas no son otras cosas, conexiones anormales entre el intestino y otros órganos, como por ejemplo, conexión de intestino con vejiga, con la piel, con vagina, que por ejemplo, son unas manifestaciones que te podrás imaginar, y el desarrollo de esta condición son pacientes jovencitos. Te podrás imaginar una paciente jovencita con por ejemplo una fístula, lo que se llama enterovesical o enterovaginal, que es lo que significa el paciente. Las secreciones del intestino van a estar secretándose en la vejiga o en la vagina. Y la paciente literalmente va a estar con secreciones discretas, literalmente en la vagina o cuando orina. Son particularmente devastadoras, no solamente porque complican más la condición, pero te podrás imaginar la calidad de vida de estas pacientes se afecta enormemente. Y esto yo siempre hago mucho énfasis porque estas condiciones no son solamente el estómago o el intestino, es mucho más. Y estos pacientes generalmente necesitan que son de todo. Tratar, como yo digo bromeando, el Crohn's del cerebro, el Crohn's del corazón, el Crohn's del alma, porque todo literalmente se afecta. Claro. Y entonces, la otra parte de la pregunta era si la mayoría de los medicamentos se pueden utilizar, digamos, como que indistintamente para una condición u otra. Pues excelente pregunta. Inicialmente los tratamientos, inicialmente iban mercadeados a tratar una condición o la otra. Pero ahora han seguido haciéndose estudios de estos medicamentos que han salido, los que están saliendo ahora. Y ya están saliendo productos que son para ambas indicaciones. Inclusive productos que se mercadearon inicialmente para X condición. Vamos a decir Crohn's, por ejemplo. Después sale a relucir que hacen más estudios. Y se pueden también utilizar en colitis. Y también están consiguiendo la aprobación para ambas condiciones. Y eso ha sucedido con la inmensa mayoría de ellos. Salvo uno que otro. Qué bien. Ok. Doctor, de otra parte, quiero ahora, voy a complicar un poquito la conversación, creo yo. Para que hablemos de microbioma intestinal. ¿Esto de alguna manera puede interferir con los tratamientos o la respuesta del intestino a, por ejemplo, inmunoterapias? Eso es interesantísimo. Lo que te acabas de plantear y probablemente el futuro de la gastroenterología. Y no dudes que el origen de muchísimas condiciones, que ahora mismo no sabemos por qué pasan o por qué el paciente las desarrolla, pudieran tener que ver con esto que tú acabas de mencionar, por el microbioma del intestino. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos estas bacterias en el intestino. Y, bueno, todos nosotros tenemos distintas floras, distintas bacterias. Y hasta inclusive ya están saliendo estudios que diferentes microbiomas pudieran desarrollar obesidad. Se están achacando intestinos irritables a la enfermedad de Crohn's y a colitis. Que no dudes que en el futuro, estemos hablando de 20, 30 años atrás, cuando se siguen estudiando más estos microbiomas que son millones y millones de bacterias. Es complicado. Pero tú no dudes que en el futuro la manipulación de estas bacterias pudiera dar lugar a tratamientos más eficaces y quizás más seguros que los tratamientos que estamos utilizando hoy en día. Que puramente lo que estamos haciendo es manipulando el sistema inmunológico y suprimiéndolo. Pero no estamos curando la condición. No estamos yendo, como quien dice, a la raíz de lo que verdaderamente está pasando, porque todavía está el shock de hoy. No sabemos por qué pasa. Pero el microbioma humano bien pudiera ser la raíz y el eslabón perdido de qué es lo que está sucediendo. Entiendo. Pero entonces, como usted está hablando, dice que son millones. Millones y millones. Apenas estamos, como dicen los gringos, estamos en el tip of the iceberg. En cuanto a los microbiomas humano, y apenas estamos descubriendo condiciones que pudieran achacarse a microbiomas alterados. Y no dudes que en el futuro estemos hablando que la alteración o la manipulación de esta flora gastrointestinal dé lugar a un sinnúmero de tratamientos para muchísimas condiciones que hasta el sol de hoy no sabemos por qué ocurren y no tenemos una cura. Sin embargo, fíjese que hay muchas personas, aún personas saludables, que procuran alimentos y suplementos que ayudan a mantener una flora intestinal saludable. Esto, o sea, está realmente la gente protegiéndose. Pues, honestamente, te voy a decir, tan reciente como hace un mes atrás, se habló de esto que se le llaman los probióticos. A veces como tratamiento de distintas condiciones gastrointestinales, y salió a relucir que después de muchísimos estudios, muchísimas cosas, básicamente, te lo voy a decir como literalmente, dijeron, los probióticos los puedes echar a la basura. No hacen, no tienen ningún tipo de efecto, salvo en una que otra condición, que sí pudieran tener algún efecto, pero para la mayoría de los pacientes que lo utilizamos, que sé que se utiliza mucho en el mundo de los pacientes que tienen intestino irritable, que son unos síntomas que son parecidos a los de Crohn's y Colitis, pero el intestino está perfectamente normal. Se utiliza los probióticos y se ha visto que probablemente el efecto de los pacientes que dicen que mejoran es más placebo que otra cosa. No es porque verdaderamente estemos haciendo algo, manipulando la flor intestinal. Qué interesante eso, qué interesante. Digo, eso no quita que uno procure de todos modos estilo de vida saludable y realmente nutrirse, alimentarse y nutrirse. Hasta ahora sí te puedo decir que uno de los tratamientos que está más en boga y que es de los más eficaces para esta infección del colon, no sé si la has escuchado, se ve comúnmente en los hospitales, se le llama la infección por el Clostridium difficile. Muchos pacientes la quieren cuando toman antibióticos y es que pues se le altera la flor intestinal y esta bacteria sale y da mucha diarrea y los pacientes pues pudieran llegar a que se les tenga que operar el colon porque pues llegan a enfermedad severa. Uno de los tratamientos más eficaces para esta enfermedad, aparte de unos antibióticos que se dan inicialmente, si los pacientes no responden adecuadamente a estos tratamientos, lo que se hace es los trasplantes fecales, que no sé si has escuchado de ellos. Ok, se les hace colonoscopía a los pacientes y literalmente se recolecta excreta de donantes saludables. Estos donantes de excreta, estas excretas se chequean para todo lo que te puedas imaginar, todas las infecciones que te puedas imaginar para asegurarnos que esta excreta no vamos a decir saludable. Y que el paciente que donó eso pues es un donante saludable. ¿Y qué se hace con esto? En una interacoloscopía, con instrumentos especiales, literalmente rociamos todo el colon con esta excreta del donante y los pacientes mejoran a la soltar, como decimos en la calle. Ok, ¿por qué mejoran? Porque entonces lo que estamos es recolonizando la flora del colon y entonces ponemos a competir a esta flora y estamos suprimiendo a esta bacteria lañina. Wow, doctor. Y los pacientes mejoran grandemente. Y ya hay estudios corriendo de estas terapias de trasplantes fecales para tratamiento de colitis y para tratamiento de Crohn's y para tratamiento de muchas otras cosas. Y no dudes que también se ha podido utilizar porque ya está sonando para tratamientos de obesidad. Ok. Esto está todavía a nivel de estudios o quizás de tratamiento experimental. Exacto. Esto aquí es un secreto entre tú y yo. Que el público también lo está escuchando, pero estos son los que estamos viendo en el futuro de la gastroenterología y es sumamente interesante. ¿Usted se lo ha planteado a sus pacientes? Los pacientes que yo veo en el hospital que tienen esta bacteria, lamentablemente los hospitales en Puerto Rico, si más no me equivoco, no hay donantes de trasplante fecal, no sé si alguno en Puerto Rico está haciéndolo actualmente, pero sí sé que centros en Estados Unidos lo están haciendo, son algunos y son sumamente regulados. Claro. Estas secretas pues se chequean para todas las cosas que te puedas imaginar, para asegurarnos que son saludables. Claro. Es que yo supongo que la reacción inicial debe ser como de estupor, pues de escandalizada, ¿no? Claro. Hasta te voy a decir más. La manera más efectiva de hacer esto del trasplante fecal fue como te describí por una colonoscopía. Ahora también vienen los trasplantes fecales por píldora, que en la concentración del trasplante fecal está una píldora que los pacientes toman X cantidad de píldora, la píldora viaja por todo el intestino, entonces la píldora rompe el colon y ahí entonces hace el efecto. Pero el efecto no es tan robusto versus el darlo por colonoscopía. Porque es más directo entonces. Correcto. Ok. Bueno, usted entenderá que muchas personas estarán como respirando profundo diciendo que qué, que cómo, pero realmente si uno lo piensa bien, pues tiene todo el sentido del mundo. Es muy lógico lo que está planteando y quizás es, pudiéramos compararlo de alguna manera con la transfusión de sangre. Sí, podemos decir que en esencia es algo así. Lo que pasa es que entonces esto no es algo a, que no es que el paciente se le inyecta y nada, es un tratamiento que lo estamos rociando dentro del colon. Sí han habido algunas complicaciones de pacientes que desarrollan sepsis, infección, inclusive pacientes han muerto por esto. Por esto es que cada vez más y más esto se ha regulado y los pacientes que se va a utilizar esta terapia son cuidadosamente seleccionados para asegurarnos que el paciente pues tiene, cumple con los criterios para poderle dar esta terapia de trasplante fecal. Y el donante del trasplante fecal, como ya te mencionó, está adecuadamente examinado hasta la saciedad para asegurarnos que no le vamos a dar potenciales enfermedades al paciente. Claro, por eso es que en ese, pensando en ese aspecto, es que pensé compararlo con la transfusión de sangre, ¿no? Porque creaba mucha inquietud el recibir sangre ante la posibilidad de transmisión de enfermedad, pero precisamente como esto es muy regulado y se analiza muy bien para no estar transmitiendo enfermedades a través de la sangre. Doctor Morales, tengo que preguntarle, ¿vínculos entre colitis ulcerosa y COVID-19 y las vacunas que se están administrando? Supongo que debe haber pacientes con esta inquietud. Quizás, ¿cómo va a responder mi cuerpo en la medida en que el propósito de la vacuna, ¿verdad?, es provocar una respuesta inmunológica. Claro. Te voy a decir desde el contexto de lo que estoy viendo ahora en esta convención virtual, que ya pusieron estudios que se han hecho desde el origen de la pandemia hasta el sol de hoy. Ya se han hecho unos registros de pacientes sobre esto, que ya hay miles y miles de pacientes que se están registrando en lo que se llama un IBD o enfermedad inflamatoria intestinal COVID-19 Registry. Ok. Estos pacientes, pues, entran en este registro y se monitorean adecuadamente. Lo que se ha visto a través de todo este tiempo es que los pacientes que están en estas terapias avanzadas, que son las que más nos preocupan, que suprimen el sistema inmunológico, el COVID que pudieran desarrollar no es ni más ni menos malo que el COVID que pueda tener cualquier otro hijo de vecino completamente inmunocompetente, con sistema inmunológico completamente saludable. Qué bien. Se ha visto también que el efecto de la vacuna también es completamente adecuado. Que a menudo tengo que orientar a los pacientes sobre esto porque te podrás imaginar cuando inició la pandemia, pues los pacientes estaban sumamente nerviosos, querían detener sus terapias por el riesgo del COVID. Y no, ya yo he alentado y le he enseñado a los pacientes que el riesgo de la enfermedad descontrolada y el COVID probablemente es peor que el riesgo de tú estar en el tratamiento, estar bien controlado y que te dé COVID. Voy a dar la anécdota de una paciente que tuve, y esto fue recién iniciada la pandemia, abril 2020. Esta paciente mía estaba en una de estas terapias avanzadas, ella fue a Nueva York a ver a su hermana. Viajó a Nueva York cuando Nueva York era la boca del lobo, como decimos en el campo. La hermana lamentablemente fallece. Mi paciente viaja de Nueva York a Puerto Rico unos días después. Cuando llega al aeropuerto, entonces me llama a la oficina que tenía como una tos seca, un poco de fiebre, pero nada del otro mundo, síntomas leves. Por supuesto, yo le dije, tienes que chequearte de COVID y tienes que aislarte. Ella rápido hizo la pregunta, qué tratamiento, qué tenía que hacer con él. Yo le dije, no, el tratamiento lo va a continuar. La preocupación es que tienes que chequearte y vamos a aislarte. La paciente se chequea, efectivamente dio positivo, estuvo dos semanas aislada en su casa y la paciente tuvo COVID leve, a pesar de estar inmunosuprimida. Qué bien. Pero continuó con su tratamiento. Continuó con su tratamiento. Eso es aquí lo fundamental. ¿Hay alguna circunstancia bajo la cual un paciente de colitis pueda o deba interrumpir su tratamiento? Guau, yo diría que la única circunstancia donde yo recomendaría detener un tratamiento es con un paciente de COVID severo, que esté en el hospital a punto de ser entubado, una situación de esa índole. Probablemente sí, yo me inclinaría a recomendar que se detenga el tratamiento en lo que pues todo cae en tiempo. Ok. Ahora, si son los COVID que pues lo más común que vemos que son pacientes que lo pueden sobrellevar en sus casas, no habría ninguna razón por la cual tuvieron que detener el tratamiento. Me parece que eso es importante puntualizar, no tendría que ser quizás un caso o una situación extrema para entonces interrumpir el tratamiento, porque si se interrumpe el tratamiento, entonces esa persona se hace más vulnerable a enfermedad, ya sea COVID u otra enfermedad. Claro que sí, porque entonces tienes los pacientes que van a estar deshidratados, diarrea severa, sangrando y eso los va a ser más vulnerable a COVID u otro tipo de infección. Ok. Fascinante. Doctor Amén Morales, muchas gracias por su tiempo y toda la información, nos ha compartido tanta y tanta información y me encantó que comenzó estableciendo que estaba conectado a la convención virtual, así que de ahí tenía accesible de primera mano los datos más actualizados. Claro que sí, yo voy a esta convención todos los años y de verdad que es fascinante ver qué es lo que viene en el futuro para los pacientes de croncicolitis y realmente es sumamente alentador. Qué bueno, de verdad que es un gusto conversar con usted, poder contar con usted, le agradezco estar disponible porque como establecía al principio, o sea, desde Puerto Rico, en Puerto Rico hay médicos extraordinarios, hay gastroenterólogos que son excelentes, pero aquel paciente de colitis que le visite sabe que además va a contar con su empatía y su sensibilidad porque sabe, ha vivido lo que la persona está viviendo. Y eso pues obviamente le añade un gran valor. Así que de nuevo, gracias doctor por estar disponible. Muchas gracias y que tengan linda noche. Igualmente, igualmente. Y ustedes amigos de la revista Medicina y Salud Pública, siempre les digo que lo bueno se comparte y esta conversación ha sido extraordinaria. Debemos contribuir a la difusión de esta información que realmente va a mejorar mucho la calidad de vida de tantas personas que padecen esta condición y no tienen por qué sufre. Ya lo dijo el doctor Morales, hablando de esta enfermedad, mientras esté controlada, la persona puede llevar una vida completamente normal y no tiene que inhibirse de comer o de tomar lo que desee aún durante la Navidad. Soy Grenda Rivera, será hasta la próxima. Que estén bien, que estén en salud. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13, conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública, conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Vélicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no, un enfermero muero. Aguda como un proceso en el cual. Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.